Hoy vamos a conocer el proceso de registro para que puedas jugar en nuestra plataforma. El registro es un paso que nos exige la ley para garantizar la seguridad de TICOM Jugador y de toda la operación de las apuestas. Haz clic en el botón Registrarte en la parte superior de la página. Diligencia todos tus datos de identidad tal como aparecen en tu cédula. Agrega tus datos personales. Pon especial atención a tu e-mail y número de celular ya que serán nuestras principales vías de comunicación. Elige un nombre de usuario y una contraseña segura para ingresar a tu cuenta personal. Determina una pregunta de seguridad y su posible respuesta para asegurar aún más tu cuenta. Si has recibido un bono, agrégalo en esta sección. De otro modo, puedes dejarlo en blanco. En esta sección puedes configurar tus límites de depósitos o recargas. Normalmente está bien dejarlos como están por defecto. Ingresa el código de seguridad que se lee en la imagen. Acepta nuestros términos y condiciones y haz clic en Registrarse. De este modo, tu cuenta ha sido creada. Enviaremos un enlace para activarla al correo electrónico que nos indicaste. Y luego de eso, ya estarás listo para disfrutar de BetPlay. ¡Gracias! Bueno, dale a使 eles. ¡Gracias! ¡Gracias!